¡NATALIA GRACIANO! ¡Montina! Me gusta ese modelito. Sería una especie de... Brujita Verón, qué sé yo. ¿Vos a ver? ¡Gabriela Cresciente! Igual a la Brujita. ¡No! Me quedó con la Brujita. ¡Cholo Simeone le ponemos! ¡Marina Cine! ¡Nina! Es un ordinario. Por derecha, ¿quién va el Pupi Zanetti? ¡Solange Cubillo! ¡Grande Pupi! Está muy mal este chico. ¿Quién le ponemos? ¡Aymar! ¡María Susini! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El Piojo López! ¡Romina Pereiro! ¡Ay, Dios! ¡Hay hecho pelota ya! ¿A qué hora juegan? El burrito Ortega Pamela David Qué lindos los modelos argentinos París en la oficina Matestuta, Crespo ¿Qué le ponemos? El 9 Lorena Cericioli ¡Liciosa! ¡Anotá! ¡15, 4! ¡Por favor! Un gran aplauso para las chicas modelos argentinas Que han desfilado hoy aquí en el show de Videomache